A esta ponencia se pusieron en contacto conmigo un grupo de estudiantes que están intentando movilizarse en algunas acciones concretas por el clima y me pidieron hacer también una pequeña aportación y puesto que el futuro que les dejamos a la gente joven es como un poco tétrico, por decirlo así, o telebroso, pues me parece también bonito que hubiera un grupo de estudiantes que viniera con una propuesta positiva y optimista y constructiva intentando aportar algo para cambiar estas cosas y me parecía pues que era interesante que pudieran explicarlo y eso es lo que nos van a contar ahora. Hola, buenas tardes, me llamo Yuna Monge y como millones de jóvenes en todo el mundo, formo parte de la última generación que puede actuar para frenar la crisis climática. Mirad, cuando llegué a la universidad tenía muchísimas dudas, yo he sido de Bilbao, he vivido de Bilbao toda mi vida y llegué aquí pensando que no conocería a nadie, que no sabía si había aceptado matriculándome en Ingeniería Biomédica, pero de verdad, lo que no pensaba que iba a ocupar mi tiempo era el menú que se ofrecía en la universidad. Hoy, sin embargo, soy el portavoz de Menú por el Planeta, que es una campaña que lo que quiere es pedir que las universidades incluyan dentro de su oferta un menú de origen 100% vegetal, para que aquellas personas que quieran hacer una elección en beneficio del planeta, las personas y los animales, tengan la opción de hacerlo. Y os preguntaréis, ¿cómo he acabado yo aquí? Pues, no sé, yo todavía no lo pregunto, la verdad. Todo comenzó el día que un amigo aquí presente, Javi, me habló del impacto que la ganadería tenía sobre el medio ambiente. Y es que me habló de una tal FAO, que yo en el momento no tenía ni idea de lo que era, que resulta ser la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, que llevaba años acertando de que la ganadería o la dieta en general, la dieta tenía un impacto directo sobre el medio ambiente. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando y me sorprendía mucho no haber oído este discurso dentro de las organizaciones ecologistas y me puse a investigar por mí misma junto con algunos compañeros. Y hoy, bueno, como he intentado explicar durante la charla, hoy en día puedo afirmar que no solo la ganadería, sino que la pesca también es una de las principales causas de la crisis climática. Y es más, antes de seguir, me gustaría pedir que esta propia universidad, la Autónoma de Barcelona, las instituciones y gente como vosotros que estáis hoy aquí, por favor, dejemos de ignorar lo que nos están diciendo los datos, por muy incómodo que pueda ser para todos nosotros. La gente de mi generación y la que viene no podemos esperar más. El mundo le está a un cambio y ese cambio necesita de todos y cada uno de nosotros. Los jóvenes hemos salido a la calle, hemos dicho basta, no hay Planeta B, no se puede jugar con nuestro futuro. Universidades, ciudades y países de todo el mundo han declarado el estado de emergencia climática. Ha llegado el momento de pasar de esta declaración a la acción. Como ha dicho, bueno, como concreta la FAO, la ganadería es una de las principales causas de la crisis climática. Nos dice, un estudio publicado en el Centro Nacional de la Información Biotecnológica de Estados Unidos, nos dice que la ganadería es responsable del 80% de la deforestación de la Amazonia, debido a los pastos y también debido a la producción de pienso para el propio ganado. Por otro lado, vemos que el Instituto de Agua de la UNESCO nos dice que para producir un kilo de ternera utilizamos más de 20 litros de agua, frente a los 300 litros que se emplean para la producción de un kilo de verduras. Por último, solo comentaros que según la FAO, la ganadería es responsable del 14,5% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y que la ganadería sea la principal causa de la deforestación en la Amazonia, que tenga un uso excesivo de agua, que sean los sectores principales en la emisión de gases, ya es razón suficiente como para decir que no podemos mantenernos pasivos ante la idea de que la ganadería es una de las causas principales de esta emergencia climática en la que estamos. Pero es que hay vida más allá de la carne y resulta que, según un estudio que se publica en la revista Science, la carne, la agricultura, los productos lácteos y la industria del huevo ocupan más del 83% de la tierra cultivable y solo nos proporcionan un 37% de las proteínas que consumimos y un 18% de las calorías que nos aporta nuestra dieta. Por otro lado, un estudio que se publica en una revista alemana nos dice que consumir leche de soja implica 12 veces menos emisiones de gases de CO2 y 3,5 veces menos de agua que una leche de vaca. En definitiva, tal y como señala otro estudio publicado, una dieta vegetariana podría reducir las emisiones en un 63% y la adopción de una dieta basada en alimentos completamente vegetales podría reducir en un 70%. Es una responsabilidad seguir negando el grave impacto medioambiental de la ganadería, la industria del huevo y la láctea. Pero es que resulta que la pesca también tiene un gran impacto. Vemos que, según World Animal Protection, nos dice que cada año hay más de 640.000 toneladas de material de pesca que se depositan en los mares. No solo eso, sino que casi la mitad de la isla gigantesca del plástico que está en el océano atlántico son redes de pesca abandonadas, un 46% más específicamente. Lo que nos dice la fundación de Ellen MacArthur es que en 2050 habrá más plásticos que peces en los mares. Y mucha gente pregunta sobre la agricultura. Simplemente es más contaminación y más deforestación. Cinco países, que son Filipinas, Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Ecuador, han reconvertido más de 600.000 hectáreas de humedales en piscifactorios. Hasta ahora, el impacto de la pesca ha sido completamente ignorado, pero no podemos entender el inminente colapso de los mares sin comprender lo dañino que es la pesca para estos ecosistemas dentro del planeta. Con todos estos datos en mano, que todos los podéis consultar en la página web, junto a sus referencias, un grupo de estudiantes de la Pompeu Fabra y de la Universitat de Barcelona decidimos impulsar una campaña que se llama Menú por el Planeta. Es una campaña que no podemos entender sin la declaración de emergencia climática que han hecho tanto universidades como ciudades, como administraciones, como son el propio Parlamento Europeo, ayer mismo que declara esta situación de emergencia climática. Y lo que nosotros vemos es que estas declaraciones no tienen ningún sentido si no vienen acompañadas de acciones concretas. Y teniendo en cuenta que los datos nos han demostrado que tanto la ganadería como la pesca son causas principales de la emergencia climática en la que estamos, nosotros proponemos Menú por el Planeta como este paso de la declaración de emergencia a la acción para poder remediarla. Voy a hablarles de un caso, que me gusta llamar el caso Pompeu, porque es un caso que refleja perfectamente esta declaración por un lado y las acciones por otro, ya que hace relativamente poco hacen público un manifiesto en el que dicen que reconocen esta situación de emergencia climática y que frente a ella deberían, y cito textualmente, utilizarse estrategias drásticas. Y tenemos que tener en cuenta que no se ha cuestionado en ningún momento cuál es el impacto del menú que oferta en sus facultades. En nuestra opinión, una crisis climática tiene que tratarse como cualquier otra crisis, abordando todas y cada una de sus causas. Porque impulsar un menú basado en productos de origen 100% vegetal no es incompatible con apoyar un transporte sostenible o unas energías renovables. De hecho, un menú por el planeta supone sumar esfuerzos para frenar esta crisis climática. Y después de, justamente a la pregunta que nos reúne hoy aquí, que es emergencia climática declarada, ¿y ahora qué fem? Pues, implementar un menú por el planeta, ¿no? ¿Y cómo fem? Pues es que es muy simple, ¿no? Son tres puntos a tratar. Primer punto, las universidades y las instituciones deben incluir, por lo menos, un primer plato, un segundo plato y un postre de origen 100% vegetal para aquellas personas que quieran consumirlo. Segundo punto, el precio de este menú debe ser igual al resto de los menús que se ofertan, porque no podemos poner trabas económicas a aquellas personas que quieren frenar la crisis climática a través de su alimentación. Y el tercer punto es que las universidades que se sumen al menú por el planeta deben ofrecer una dieta variada. No vale que me pongas un día pasta con verduras y el siguiente día verduras con pasta. Debe ser un menú saludable, equilibrado y variado. Bueno, lo mejor de todo es que Menú por el planeta lo pone tan fácil que ofrece un menú semanal diseñado por un grupo de profesionales, dietistas y nutricionistas que colaboran con nosotras, que es saludable y que es variado y que es completamente vegetal. Por si alguien se ha quedado con la duda de si se puede llevar a cabo una vida sana teniendo una dieta 100% vegetal, la respuesta es simple, es sí. Sí, sí se puede. La comunidad científica avala que se puede llevar a cabo una vida sana basada en alimentos vegetales en cualquier etapa de la vida, sea embarazo, sea lactancia, infancia, adolescencia, edad avanzada o incluso para los atletas. Es más, una dieta vegetal puede ayudar a la prevención y al tratamiento de ciertas enfermedades según la Academia de Nutrición Hidrética de los Estados Unidos, que es la mayor agrupación de profesionales de alimentación a nivel mundial. Además, realmente me gustaría poner sobre la mesa y compartir con vosotras una reflexión que no siempre se lleva a cabo, y es que no todas somos conscientes de los efectos que tienen nuestras ediciones sobre el resto de los animales no humanos con los que compartimos este mismo planeta del que estamos hablando hoy. La ganadería, tanto la intensiva como la extensiva, las dos, condenan a los animales a vivir una vida mucho más corta de la que podrían alcanzar. Por poner un dato, las vacas pueden y deben vivir entre 20 y 25 años, sin embargo se las sacrifica con una edad de entre 1 o 2 años. Por otro lado, la pesca y la agricultura son responsables de la pesca de entre 1 y 3 billones de animales varilos. Os podéis preguntar de dónde viene este rango tan amplio, y es que no se cuantifica a los animales marinos por individuos, se les cuantifica por peso, esta es la importancia que se les da. Por otra parte, no podemos olvidar que tanto las gallinas como las vacas son explotadas durante toda su vida hasta que dejan de ser rentables y por lo tanto son sacrificadas. Desde Menú por el Planeta pensamos que no se puede permanecer impasivo ante el sufrimiento y la muerte de millones de animales cada año, porque son millones de animales con los que compartimos este planeta que venimos a defender hoy. Después de mucho tiempo exigiendo cambio, hemos decidido formar parte de Menú por el Planeta, desde Menú por el Planeta lo único que pedimos es que las universidades dejen de poner trabas a aquellos alumnos y estudiantes que quieran poner freno a la crisis climática mediante su alimentación. Porque una cosa es declarar el estado de emergencia climática y otra cosa es actuar con la audiencia que requiere esta emergencia climática. El impacto medioambiental de la galería y la pesca han quedado trados, son razones principales de esta emergencia climática. Es una responsabilidad que las universidades se mantengan pasivas ante esta situación, porque no al Planeta B, nosotras proponemos Menú por el Planeta. Ahora, más que nunca, necesitamos vuestro apoyo para trasladar estas reivindicaciones a las instituciones. Necesitamos que os suméis al Menú por el Planeta mediante una acción tan simple como una firma, porque como hemos dicho millones de jóvenes en el mundo, hay que actuar ya. Compartid la iniciativa con vuestras familias, con vuestros amigos, seguidnos en redes sociales, es muy sencillo, para ayudarnos a pasar de la declaración a la acción. Para acabar, simplemente me gustaría recordar que somos la última generación que puede actuar para frenar la crisis climática y la primera que sufrirá las consecuencias si no hacemos nada. Porque para acabar con esta crisis climática, se necesitan soluciones y queremos que nuestro propio Planeta sea una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta final, aunque estamos ya todos muy cansados después de tantas horas, pero no sé si hay alguna pregunta. ¿La signatura no es por internet o no puede ser física? Es por internet, creo que es por internet, sí. Es con el nombre de mi y creo que poco es. Vull dir que, ¿hi ha uns impresos para ir ampliando los amigos, el que hay conocido y todo eso? ¿O cada uno ha de entrar? Cada uno ha de entrar. Sobretot porque los pleitos que recue la signatura están en una mina de pasos y un notario de mirar, sobretot por el tema de este libro que hemos posado y si es digitalizado, muchas veces es muy fácil. Sobretot porque así ha llegado a todos, no se pierden asignaturas, no sé si es travió. ¿Teniu prevista anar a fer alguna ruta per a universitats de tot l'estat per fer aquesta bonita presentació? Avui mateix hem brebut un mail a la Universitat de Lleida que ens ha convidat a parlar amb ells per intentar entendre del tot com funciona i acabar implementant-lo a la seva facultat. también tenemos un grupo de voluntarios a Madrid que comenzará dentro de poco y hemos contactado en Saragossa y a principios de año nos agradaría a Bilbao que yo soy de allá y hablamos también y la idea es llegar a las universidades del mundo comenzando por la nuestra Una pregunta última Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en diferentes momentos de la jornada gracias otra vez a los ponentes las ponencias han sido impresionantes todas y gracias a los que habéis tenido la paciencia de esperar hasta el final Bueno, las ponencias las estamos grabando confiamos que no haya habido ningún problema técnico las colgaremos en Youtube en el canal del Departamento de Filosofía de manera que habrá la posibilidad de seguir divulgando todas estas cosas y espero que todos los que compartimos este interés nos sigamos encontrando en muchos otros foros y en muchos otros lugares físicos o virtuales y podamos seguir trabajando en todas estas cuestiones Muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos